Ey, mi gente, ¿qué está pasando? Blazer Empresario de Reading, Pennsylvania. Mira con quién estoy aquí. Con el que acaba de romperle, en verdad, la tarima. Divina. Divina. Óyeme, divino, felicidades. Óyeme, cada vez que te veo, me siento súper contento, súper orgulloso de ti. Óyeme, tu trayectoria, tu talento. El ver la gente gritando, siempre llorando, divino. Te felicito, papi. Gracias, papi, gracias. Cuéntame, ¿cómo te sientes? Acabas de romperle. Súper, tacho, me siento bien. Este público no ha cambiado. Hace años yo no vengo. Es un amor, pero es que siempre. Papi, una cosa, en verdad, me la estoy bien, bien, pero bien agradecido con la gente feliz. ¿Se escucha? Ok, ok, el público, el público, el público. ¿Se escucha? 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 Hace un año no vengo para acá, yo digo, esta gente no me van a responder como me respondieron hace un par de años atrás y me respondieron mejor, para que tú sepas. ¿Todo el mundo te cantó todas las canciones? No, 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 bien agradecido por estar aquí, lo que está pasando aquí es algo histórico, esta reunión de tantos cantantes en un día, tú sabes que nosotros tenemos shows, y para poder tener todo en un área, esto es una bendición, esto es algo bien bonito para la historia, y realmente yo espero que esto haga más, haga mucho más para darle esto a la gente, la gente se merece ver esto. Que sería bueno que hagan un Mediatur por todos los estados, ¿verdad? Claro, se lo merecen, la gente se lo merece, se lo merece. Óyeme divino, 2025 viene por ahí, ¿cuáles son los planes que podemos esperar? Óyeme, te tienen un respeto todas las generaciones a ti. Sí, gracias, gracias, gracias. Mira, hay muchas cosas que ya están hechas, por alguna razón, pues las cosas se ponen lentas, se aguantan, yo soy perfeccionista, pero cuando Dios diga, ellos van a escuchar lo que tienen que escuchar. Pero mientras tanto, vamos a seguir escuchando de divino, que está rompiendo divino, pionero, en verdad, alguien de respeto del género. Ahora mismo tenemos el tema del reggaetón. Quisiera preguntarte, quisiera escuchar tu opinión sobre todo este revolución de reggaetón, ¿qué tan muerto está? ¿O cuál es él? Óyeme, ¿qué tan muerto está el reggaetón y esto de que lo están dividiendo de Colombia y Puerto Rico? ¿Qué tú me tienes que decir esto? Eso es nada, mira, en verdad, en verdad, esto me molesta porque... Claro. Tú sabes, lo mismo pasó con un señor que hizo un chiste de Puerto Rico antes de las elecciones y todo el mundo se dejó ya por el chiste, mira, esa persona es uno, no tiene nada que ver con la vida de nosotros y lo exitosos que somos, tanto en deporte, tanto en música, tanto lo que sea, género, mira, pase lo que pase, los puertorriqueños, gracias a Dios, le damos nuestro corazón en lo que hacemos. Claro. Como músicos, como artistas, como estos, nosotros siempre vamos a dar lo mejor a todo ese público que está escuchando ahora mismo. Ahora mismo el reggaetón no pueden decir nada de división de Colombia, de nada, porque esa gente nos ama a nosotros y nosotros nos amamos a ellos, tanto como Balvin, tanto como Karol G, tanto como, aunque llamé a Karol G, no me contestó, pero está bien. Tanto como Karol G, Maluma, Maluma, toda esa gente nos ama a nosotros y nosotros nos amamos a ellos. Tú sabes, no hay ninguna división, eso no existe, eso es una idea muy buena de unir todos los colombianos y hacerlo, eso es una idea buena, no quiere decir que está dividido. Pero, imagínate si nosotros lo hacemos, ¿qué va a pasar? Bueno, bueno, en verdad la firma de uno... Ah, y si yo reúno a cinco o a diez personas y hacemos... Ok, ahí está la pregunta, esta es la pregunta de los duros TV con Divino, ¿cuáles serían esos cinco más o menos, así rápido por tirarlo? ¡Guau! Los cinco artistas que Divino montarían un tema de unión, ¿me entiendes? De patriótica, de talento... En verdad no me hagas esa pregunta porque yo me llevo... Yo sé que tienes 15, 20, 30... Un montón, pero yo me llevo, yo me dejo llevar de mi corazón y yo me voy a llevar de los míos, ¿tú sabes? Ok, ¿cuáles? Dime, 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 aquí cinco, el equipo de Bajaque, rápido. Es que no puedo, imagínate, si digo cinco, los otros cinco se van a ofender. No, pero ellos saben, estos son los cinco. Se van a ofender, no, no, no. Bueno, no lo tenemos con Divino, Divino, pero el reggaetor no está muerto, oírle, que el problema viene siendo que los fanáticos, el mundo del entretenimiento, ¿qué es lo que ha llamado la atención? Es que lo que me mando es que están confundidos. El recordón lo que está haciendo es, se está, como ha hecho todos los años, se mejora, se mejora. A veces le ponen urbano, a veces... Pero el artista reggaetonero es reggaetonero, el artista urbano es urbano, que es prácticamente lo mismo. Claro. Si muere el género, mueren todos los artistas puertorriqueños, porque nosotros hacemos tanto función de lo que es latino, función rock, función pop, función, tú sabes. Y siempre va a tener un toquecito de reggaeton en un álbum. Las baterías siempre van a estar. Sí, siempre van a estar. Hagan lo que hagan, como lo hagan, y lo suave que lo hagan. No, lo que está pasando es que se está... Mira, es como ahora mismo, todos los artistas reggaetoneros, entonces viene Nita Nazario, ella es pop. Ok, ¿qué va a ir pasando? Ok, Bad Bunny ha hecho 20.000 reggaetoneros, pero ahora quiere ser un disco de pop. ¿Qué pasó? Yo hice un disco de balada, de pop. Y yo no dijeron que Divino se quitó del género de reggaeton. No, simplemente hice una función. Eso no está pasando. Esos rumores, como te dije, esos rumores pasó por algo que sucedió, una unión de gente colombiana, que es una idea espectacular. Y más nada, como el tipo que hizo el chiste, que la gente se dejó llevar por eso. No, eso no está pasando. Mira, déjense llevar, deja que las cosas fluyan, vayan a los conciertos que tienen que ir en tu pueblo, en tu town, y disfrútate de lo que está sucediendo en la vida, porque realmente, ¿qué va a pasar? Tú vas a seguir poniéndote viejo, yo también, el otro también. Disfrútalo ahora, que ya mismo nos quitamos, nos retiramos, y eso es lo que hay. Esto no va a morir, esto va a seguir. Oye, esto es una sola bandera, te lo hice Divino, en verdad. No dividan, esto es una sola patria, en verdad. Divino, dile lo que tú quieras ahí para el 2025. Feliz Navidad para todo el mundo, dile. Ya tú sabes, mi gente, los quiero, los amo, gracias a Blaze. Ya tú sabes, los duros con los duros en la casa. La gente que está viendo esto, ustedes están en el lugar correcto. Así que, mi gente, besitos, abrazos, Feliz Navidad, prospero Año Nuevo de parte de Divino. Lo duro con lo duro, te va a hacer.